Medical 2, para que no me asuste. Es que es bárbaro, la verdad. Tienes que ponerle aceite en los muslos, el trasero. Y es una de las, digamos, del vacuum más fuerte que he encontrado hasta ahora. Madre mía, es que están muy calientes. Sí, están calientes. Después de este tratamiento ya te vas a dormir. Hoy estamos con esta maquinita. Digamos que esta maquinita es bastante fácil de utilizar y de entender. Lo que hay con esta maquinita es que hay dos, uno, cuatro cabezales. Esos son en pareja, esos dos. Esos dos también están en pareja. Y vamos a hablar de qué hacen. Y ese es un cabezal de succión. Entonces, este es un dispositivo bastante sencillo, pero madre mía que es potente. Es muy potente. Digamos, ahora vamos a hablar de los cabezales de los, digamos que son tres. Tenemos, porque dos parejas aquí y este. Esta, esta pareja aquí de dos cabezales, estos pequeñitos, te dan microcorrientes. Es que ahora con la microcorriente ya no es algo del futurístico y ya se conoce. Entonces, todos los beneficios que tuvimos antes con la microcorriente ya todavía la tenemos. Y es bastante barata ya. Entonces, la podéis conseguir en cualquier de nuestros dispositivos. Si queráis microcorriente ya la tenemos. Tampoco tenéis que pagar lo que normalmente teníais que pagar años atrás. Y estos dos cabezales aquí son simplemente de calefacción artificial con este, una calefacción normal de resistiva. Entonces, aquí esos cabezales se calientan solitos. No es que esto sea una radiofrecuencia. Esto se calienta. Entonces, también es este metal, que es metal muy pesado, para que cuando se calienten van a retener el calor durante bastante tiempo. Y este es el cabezal del vacuum. Entonces, se hace eso el vacuum. La peculiaridad de eso es que hay estas bolitas aquí para que después cuando vayas a hacer el tratamiento te resulte más fácil hacer el tratamiento. Ahora vamos a ver lo que grande que es. Digamos, es bastante grande este equipo. Y este equipo es, digamos, un poco bárbaro porque las piezas que están dentro son de muy alta calidad. Ahora, de momento el software está en chino, pero claro, si lo vais a ordenar por nosotros, lo vais a tener todo en español sin problema. Vais a tener todo el entrenamiento como todos los otros equipos. Y entonces, lo bueno de este equipo es que es de muy alta calidad. Simplemente hay tres funciones, pero de mucha alta calidad. Y la vamos a ver poco a poco. Pero la cosa que resulta más fácil de entender del potente que es este cabezal es de este. Y ahora le vamos a dar. Le voy a poner mi mano aquí. Y es una de las, digamos, del vacuum más fuerte que he encontrado hasta ahora. Que digamos es que es un bárbaro de fuerte. Ya que me duele el fuerte que es de succión. Es muy, 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 muy bárbaro. Es muy, muy bárbaro. Vamos a... Me duele. Es que tan, tan, tan fuerte de succión. Vamos a verlo aquí. Es muy fuerte. Ahora, esos dos son de microcorriente. Lo voy a probar simplemente a nivel dos. Es que es la microcorriente de esto. Vamos a verlo. Es tan alta que no la puedo tolerar. Voy a poner la dos antes. Aquí, a ver, hay hasta veinte. No más. Madre mía, es que es treinta. Yo lo probé a veinte. Madre mía, me dio un choque fuerte que es. Esa microcorriente. Entonces, la vamos a poner aquí. A dos, a tres. Bueno, a dos antes. Porque ya, es que la probé. Le pongo dos dedos ahí. Uno por aquí, el otro por aquí. Para que la ponga. Es que me da un poco de miedo ya. Todavía, es que no siento casi nada. Un poquito lo siento. Voy a darle otro... Otro aquí. Es que me da miedo porque ya lo probé. Es muy, bastante fuerte como microcorriente. ¿Qué se siente? Es que todavía no la empecé. Muy bien, vamos a darle. Antes de ir al dos para que no me asuste. Es que es bárbaro, la verdad. Vamos a tres. Ahí, ¿qué la voy a sentir? Porque ya la probé a tres antes. Todavía no la siento. Así se la siento. Todavía no. Voy a probar un poco más alta. Vamos a verla. Más alta. Oh, sí que la siento, madre. Sí, sí, sí. La puedo tolerar, pero... Sí, sí, sí. Sí, qué fuerte, eh. La voy a bajar un poquito. Sí, así estamos. Es que... Es que... Es muy fuerte, la verdad. Y ahora, digamos esto, lo voy a dejar un poco. Este microcorriente lo vamos a apagar. Le vamos a dar a este. Eso lo voy a poner, digamos, a... Lo voy a poner... Antes que todo, 20 de momento. Lo vamos para que se calienten. Y eso es simplemente, se calientan. Es decir, eso es una calefacción de tipo resistivo. Nada, nada más. Entonces, lo voy a dejar ahí. Y os voy a decirlo como se calientan. A lo mejor tendría que haberlo dejado calentado antes, pero... Vamos a ver, a ver si se está calentando. Sí que se está calentando. Entonces, es una calefacción resistiva. No tiene nada que ver este con... Con la radiofrecuencia. No tiene nada que ver. Es de ver, estos dos cabezales que son bastante pesados porque es mucho metal, se calientan ellos mismos. Entonces, es de esa función. Entonces, este dispositivo tiene... El bueno es que la microcorriente es bárbara. Este tenemos dos cabezales que son de muy alta calidad, de calefacción resistiva. Y el vacuum este, que es muy, muy fuerte, la verdad. Entonces, es un equipo muy sencillo y os recomendamos simplemente porque está fabricado muy bien. Y tiene todos los cabezales que son de muy alta calidad. Vamos a ver este. Ahora, ¿dónde estamos? Este... A ver. De momento tenemos esto activado por tarjeta, pero no lo vamos a proporcionar por tarjeta. Si lo queráis con tarjeta, está bien, pero nosotros no queremos hacerlo así de complicado para que os gastéis más dinero durante el tratamiento. Entonces, a ver, ¿cuánto se calentó? No, madre mía, es que están muy calientes. A ver. Sí, están calientes. Madre mía, es que estoy... Sí, están muy calientes. No lo puedo aguantar. Es caliente que está. Vale. Entonces, vamos a ver las funciones. Esto de momento está todo en China un poco. La mayoría en China un poco en inglés. Vamos a ver. Esto es para el pecho, digamos, de las mujeres y también el mío. Aquí te dan las instrucciones en chino, el tiempo de tratamiento, cómo se utiliza. Y eso lo vamos a tener también en castellano. Le vas a entrar y entonces vas a entrar en la pantalla. Aquí tenemos varias modalidades de tratamientos. Y aquí también vamos a tener varias modalidades de la succión, del vacuum. Igual vamos a ver la espalda que dice cuánto tiempo te sugiere el tratamiento, cómo le vais a hacer el tratamiento. Todo en chino, pero vamos a tener también en castellano, que es muy fácil. Y vamos a ver aquí. Esa es simplemente una introducción al equipo. Eso es para el abdomen y el trasero y los muslos. Y aquí te explica cómo hacer el tratamiento. Y aquí para los pies dice el tiempo de tratamiento y te explica cómo hacerlo también. Y entonces este es tan de sencillo y lo vamos a ver cómo se utiliza en mí mismo. Entonces vamos a probar este equipo. Vamos a ver cómo lo que voy a sentir. Y os voy a decir todo. Tenemos el cabezal de vacío. Eso es de la microcorriente. Y de los cabezales donde se calientan por resistividad. Entonces estamos haciendo el mensaje. Este, el mensaje que hay aquí en China es una barbaridad. ¿Vale? Ok. Estoy aumentando la potencia hasta que lo voy a sentir. Entonces lo estoy sintiendo. Maravilloso, la verdad. Sí, ahora me estoy acostumbrando. Sí. Es que en principio te da un poco de, este, de, de choque, pero sí. Entonces estoy acostumbrado. Entonces es que hay que utilizarlo hasta que lo pueda tolerar el individuo. Que ya estoy casi ahí. Ese tiene un, el mismo poder de cualquier microcorriente en esta zona. Que es, nos voy a decir que es maravilloso. Porque a mí no, es que me siento como, como agujas que me están entrando en la piel. Donde estos, esos eléctodos. Es igual de agujas. Entonces sí que yo prefiero ir a hacerme una maratona o algo así. Que hacer eso. Es como agujas que te entran en la piel. Bárbaro. Y no estamos todavía a la máxima potencia, ¿eh? Es que es un equipo bárbaro este, de este microcorriente. Y entonces esto lo puedes hacer en toda parte del cuerpo. Lo puedes hacer en los pies. Es, cada uno de los pies, tenéis que ponerle aceite. Y en todos, en los muslos, el trasero, la espalda, en todo el cuerpo. Este tipo de tratamiento. Pero después de un tiempo ya te resulta muy, muy cómodo. Entonces vamos a hacer los otros cabezales. Y si queráis verlo en otras partes del cuerpo, especialmente el mío. Aquí estoy a disposición. Ese es el cabezal del, que están calientes. Entonces lo estoy sintiendo. Es que es muy confortable. Muy, 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 muy confortable. Está maravilloso este mensaje con esto. Ok. Chicos, entonces la recomendación es por eso, la microcorriente, durante 30 minutos o 20, algo así. 20, 30. Eso durante 20, 30 minutos. Y vamos a ver el otro durante 20, 30 minutos. Ok. Entonces este es el tipo de mensaje, madre mía, es que es muy relajante. Ok. Vamos a intentar, vamos a probar esto del vacuum. Vamos a intentarlo, vamos a ver cómo es. La radiofrecuencia de momento no está funcionando en este dispositivo. Pero claro que cuando lo vais a tener, va a funcionar sin problema. Sí, es muy, este es el, digamos, es que son mensajes increíbles. Este tipo de mensajes son increíbles. Le vamos a cambiar la función. Ok. Entonces le hemos cambiado la modalidad de la succión. Sí, es que es muy cómodo. Entonces, imaginaros un mensaje de eso durante una media hora. Es que después de este tratamiento ya te vas a dormir. Que es bárbaro. Muy bárbaro. Esas bolitas que tenemos aquí dentro, la que he visto, ayudan mucho para que el cabezal se mueva. Porque si no, no es difícil moverlo porque tiene una succión muy, muy, muy fuerte. Entonces es esto. Ok.